El reconocido cantautor chileno Óscar Andrade, especialmente popular durante las décadas de 1980 y 1990, fue invitado al programa Sin Filtros conducido por Gonzalo Feito. Conocido por su firme postura contra el comunismo y su destacado patriotismo, Andrade se enfrentó a un panel repleto de comunistas. En este escenario, Andrade no sólo defendió sus ideas con firmeza, sino que también humilló y ridiculizó a sus oponentes con su profunda sabiduría y experiencia sobre el comunismo. Citando a grandes escritores como Nietzsche, Andrade desmanteló los argumentos comunistas, dejando en claro la vacuidad de las críticas que recibió. Una de sus frases más impactantes, yo no entiendo por qué la izquierda glorifica tanto a la violencia porque cuando se encuentra de frente con ella anda llorando 30 o 40 años, dejó perplejo y en completo ridículo a todo el panel. Veamos de qué se trata la exposición y objetivamos la discusión. Mira, la discusión esta me recuerda a la genealogía de la moral de Nietzsche. Para la gente que no, para que se ahorre el libro puede ir a Wikipedia y verlo en una página en que consiste que hay dos morales, la moral de los esclavos y la moral de los señores. En los últimos 30 años los artistas chilenos se han dedicado a esparcir y a difundir la moral de esclavo. ¿Cuál es la moral de esclavo? Todo lo odioso, lo oscuro, lo enfermo, lo degenerado, todo lo negativo. ¿Y cuál es la moral de los señores? Todo lo luminoso, lo saludable, lo hermoso, lo alegre, lo feliz. Y todos los artistas durante 30 años se han dedicado a inyectar la moral de los esclavos porque el marxismo crea esclavos y esa es su función. Oye, hablando de personas sobreideologizadas, esto que acabo de escuchar me parece que ya es como la quinta esencia del mariqueísmo, ¿no? Ya la caricatura de la caricatura. El marxismo crea esclavos y el otro no sé qué. ¿Qué crea el capitalismo, Oscar? El capitalismo crea oportunidades. No, por favor. Pero es obvio. ¿Qué país más lleno de oportunidades es Chile? Pero si todos ustedes se van a puros países capitalistas con los exiliados. ¿No se han de la fuente que partió de abajo y llegó a Guadalcán? Nosotros ninguno nos vamos exiliados. Los exiliados se fueron todos a países capitalistas, nunca se fueron a países comunistas. Pero no es para ellos mismos. Mira el actor este de Hollywood recomendando a Chile que se vaya al hoyo cuando él vive en la meca del capitalismo. Es re fácil aconsejar así a los demás. Para ser preciso, cuando hubo exilio en Chile no existía ningún país donde hubiese comunismo. Yo estuve en Corea del Norte, compadre. Eso no es comunismo. Usted no me da en la poma. Yo se la puedo contar a usted. No, no, porque tú puedes definir lo que tú quieras como comunismo. Es una religión. Pero eso no explico que sea comunismo. Tú no duras 15 días en Corea del Norte, compadre. Probablemente no, porque soy tronquista y esos tipos son totalmente autoritarios. Te cuento una cosa. El 13º de la juventud es comunista, con 24.000 invitados de todo el mundo, se armó una huelga de casi tres días en plena celebración del comunismo porque no había Coca-Cola. Y tuvieron que mandar a importar a Japón, porque si no seguía la huelga, eran puros jóvenes y la Coca-Cola norcoreana. Era horrible. Así que ni conozco, hasta por Corea del Norte. No, pero a usted cuando el comunismo no es en Chile. Eso es absurdo. Yo no soy comunista. Es el festival de los argumentos ridículos, porque es puro maniqueísmo. O sea, tienes que querer... Muteame, 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 muteame. Muteame, muteame, muteame. No se puede hacer el arte siempre que el arte además provoca. El arte no es un ente pasivo que tú solo vas a admirarlo por su belleza. El arte durante toda la historia de la humanidad, el arte es provocativo, interpela al poder, interpela a toda la sociedad. Y aquí si tú estás interpelando y no te gusta, bien. Es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio que eso. Por eso estoy diciendo, tiene que ver con eso. Está la belleza, está la alegría, está la exaltación de los espíritus también. Pero espérate, no me estás escuchando. Dije, no es solo la exaltación de la belleza y de la estética, sino que también tiene todo este discurso. Hay arte que además es solo estético y hay otro arte que es solo discursivo, pero en general a mí me gusta y con mucho más con el arte que tiene las dos cosas. Te puede gustar o no, pero tiene que ver con un hecho político, histórico en nuestro país. Yo voy a hacer la pregunta desde la subjetiva. Oscar, mira, yo no entiendo por qué la izquierda glorifica tanto la violencia, porque cuando se encuentra de pronto de frente a ella anda 40, 50 años llorando por el mundo. Ustedes deberían ser los primeros pacifistas después del 11 de septiembre del 73. Pero los somos, no, eso es pura violencia, eso entregar no es armonía. ¿Por qué estás hablando? Lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando. Ustedes deberían ser los primeros pacifistas después del 11 de septiembre del 73. Y yo no veo a nadie juzgado, a todos los que incitaron a perder los ojos frente a fuerzas militarizadas. Esos tienen una responsabilidad que deberían estar siendo juzgados también. Sí, porque se quedaron en el parlamento, mientras los cabros iban a perder los ojos. Sí, mientras los cabros iban a perder los ojos, ellos se quedan en el parlamento. No iban a perder los ojos. Los militares, los carabineros les sacaron los ojos. Responsables, no pueden hacer tirar a cabros. Hoy en nuestras fuerzas militarizadas, que sabes que así no va a perder los ojos. Y si no, ¿qué pasa con los que incitaron? ¿Qué pasa con los que tú crees que los cabros iban a perder a tontos los mandando arriba? La gente que se le va a poder estar, la gente que se le va a poder estar, salió porque ellos vieron que no se sostenía más. No, porque los 30 años fueron por su propia decisión. Falió la campilla y fue ella a perder los ojos. Muchachos, 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 muchachos. Oscar, ¿usted rechaza para reformar o rechaza para rechazar? Rechazo por el temor al totalitarismo de la izquierda, porque los conozco. Lo han aplicado contra mi propia carrera. Estaban hablando de la censura, yo estoy censurado hasta el día de hoy. El café del cerro que se hizo en el Cabo Pulicán, yo fui el único ausente, a pesar de que a mí me contrataban jueves, viernes, sábado y lunes. ¿Los artistas lo censuran también? A mí sí, pues. A mí me han censurado prácticamente 30 años. No hay presidente de Pinochet para adelante que no me haya censurado izquierda y derecha. Entonces, y ninguno de mis colegas ha dicho nada, porque ellos los musicales por lo menos lo saben todos. ¿Y por qué eso? Y todos calladitos. ¿Por qué crees que es eso? Porque hablo así como hablo ahora. No, porque hay muchos que hablan así como ahora. No, no hablan así como ahora. O sea, de hecho, la Patricia Maldonado, otros hablan peor. A la Patricia Maldonado también no puede estar, nadie la invita a los programas. A ver, está todos los días en televisión, está todos los días en televisión, el Claudio Reyes también. A mí no puedes burlarte de mi censura, que lo saben todos. Yo no me estoy burlando, te estoy preguntando. Bueno, créemelo por lo menos, porque he estado 30 años no gratis, exiliado afuera. El único lugar, he actuado los mejores teatros del centro de Europa, he llegado a actuar al municipal de Alemania, aquí nunca. Y sin embargo, con todo ese pedir y con todo ese background, nunca lo han publicado, a pesar de que yo he enviado todas las noticias. Yo estoy censurado en plena democracia. Por eso yo hice una canción, que es el himno de la prueba, y es ciudadano, porque todo lo costé yo, perdón, del rechazo, hice yo el himno del rechazo, justamente por mi situación personal, que la vengo sufriendo hace casi 30 años, el doble de los exiliados de Pinochet prácticamente. Y hasta el día de hoy, en la televisión abierta, pasan por el lado mío los artistas, me han enviado por el gobierno, yo en Alemania haciendo tremendos teatros y nunca me tomaron la cuenta. Hay un montón de artistas que no están en televisión abierta. No con el IPD, no con el Pauro, 11 número 1 en los 80, viejita, 11 número 1 en los 80, 11. Pero en los 80, ¿por qué no me han dejado nunca más? No me han dejado nunca más. Pero tú mismo lo decís, en los 80. Claro, eso es la censura de izquierda, mira, déjame decirte, la censura de izquierda es muy hipócrita. Te pisan debajo la mesa, te pisan debajo la mesa la cabeza y por arriba dice, oye, ¿qué será este cabrón? Esa presión de repente y te tienen abajo la mesa con la pata arriba de la cabeza. Así es la izquierda para censurar. Yo también me tengo bien, en alta estima mi trabajo, pero porque hice algo hace 10 años no voy a esperar que toda la vida estén abriéndome las puertas por algo que hice hace 10 años. Oye, pero los demás han propitado todo, si no han hecho más canciones nuevas, hace 40 años están repitiendo las mismas canciones, loco. ¿Qué me venía a hablar a mí de renovación? Es bastante ofensivo con los artistas jóvenes. Es mucho más renovado que yo. Esto es mucho más actualizado que yo. Es bastante ofensivo con los artistas jóvenes. Pero ya, echemos a correr, echemos a correr sobre un escenario, echemos a correr sobre un escenario. Y le doy la ventaja, yo con pura guitarra, y yo con todo el grupo. Bienvenido, bienvenido en 2022 y al arte en 2022. Bienvenido en 2022. Esta estrategia no solo subrayó la profundidad de su conocimiento, sino que también dejó a los panelistas comunistas sin respuestas coherentes. Intentaron ridiculizarlo, pero sus esfuerzos resultaron en un rotundo fracaso, ya que Andrade respondió con precisión y claridad, dejando en evidencia la falta de sustancia en los argumentos de sus adversarios. En un punto crucial del debate, Andrade pronunció una frase que dejó sin palabras a sus contrincantes. Yo no entiendo por qué la izquierda glorifica tanto a la violencia porque cuando se encuentra de frente con ella anda llorando 30 o 40 años. Esta afirmación no solo desarmó los argumentos del panel comunista, sino que también subrayó la hipocresía en la glorificación de la violencia y la victimización posterior. La capacidad de Andrade para articular estas experiencias y contrastarlas con las ideologías comunistas fue un golpe contundente para el panel, que no pudo más que reconocer su derrota intelectual. En conclusión, la participación de Oscar Andrade en Sin Filtros con Gonzalo Feito fue un contundente triunfo para el cantautor y patriota chileno. Frente a un panel de comunistas, Andrade no solo defendió sus convicciones con firmeza, sino que también demostró un conocimiento extraordinario que dejó a sus oponentes humillados y ridiculizados. Citando a grandes escritores como Nietzsche y pronunciando frases impactantes como Yo no entiendo por qué la izquierda glorifica tanto a la violencia porque cuando se encuentra de frente con ella anda llorando 30 o 40 años. Andrade subrayó la falta de profundidad en los argumentos comunistas y resaltó la importancia de comprender las verdaderas implicaciones de esta ideología. Este episodio no solo reafirmó la estatura intelectual y moral de Oscar Andrade, sino que también ofreció una lección importante sobre la importancia de la preparación, la experiencia y el conocimiento en la defensa de principios patrióticos y democráticos.